Bueno, hablando de cultura, no pueden faltar las opciones que llegan desde la dirección municipal en estos días en modo verano con Dayán Hernández, su especialista en comunicación, bienvenida. Y también, bueno, pues tenemos el beneplácito de que el próximo día 14 de julio estaremos celebrando los 20 años del Museo de Cera con su directora Ismari López Coma, que nos trae las precisiones de lo que estará ocurriendo, lo que ya está pasando desde ahora hasta la fecha. Quisiera entonces, con tu permiso, iniciar con las propuestas de Bayamo desde la parte de la cultura para estos días, para luego entonces conocer lo que estará ocurriendo con nuestro Museo Único de ese tipo en Cuba. Adelante, Dayana. Buenas tardes a ti y a la teleaudiencia. El día 11, ya más específicamente, a las 2 de la tarde se estará presentando el proyecto musicalísimo en la Unión, específicamente en la calle 27. Quiero llamar la atención a los habitantes del horno porque el día 12, a partir de las 9 de la mañana, se estará presentando el mago Lesa con el payaso Pepino en el centro psicopedagógico, pero bueno, es una actividad para impactar en toda la comunidad. Estará específicamente en el centro, pero todos los miembros de la comunidad, específicamente los niños del horno, pueden ir allí a disfrutar de este espectáculo. El día 12, a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el horno, centro psicopedagógico. El sábado 13, como ya es habitual en las noches de cubanía, se estará presentando el espectáculo infantil Sueños Mágicos, también con el mago Lesa, pero en esta ocasión con la payasa Margarita, para que los padres que quieran salir y disfrutar de las noches vallamesas puedan tener un espacio donde tener a los niños, que también se entretengan y disfruten. Y como también es tradición, usted encontrará las ofertas artísticas y gastronómicas en las distintas áreas, como es el bosque, la intersección de Saco y General García, la Plaza de la Revolución y la Plaza de Fiestas. Y el domingo 14, a las 4 de la tarde, en el Parque Cenea, será el escenario para la peña de Pedrito. El chico del sentimiento, Pedrito Barcón. Un abrazo, Pedrito, que seguro nos estás viendo en casa con la familia, esta es una familia musical muy reconocida y querida. Y a las 5 de la tarde, se presentará el payaso Tareco, con su proyecto Tareco en los Bajos, en esta ocasión en el reparto latinoamericano en la calle Quinta. Esto será el día 14, a las 5 de la tarde. Lo reitero para que tengan la oportunidad de captar que los niños estarán teniendo este espectáculo ahí en el reparto latinoamericano. Muchísimas gracias, Dayana. Bueno, es el día 14, además de estas excelentes propuestas de cultura Bayamo, pues también estaremos celebrando los 20 años de nuestro Museo de Cera. Quisiera, Esmaris, y con la felicitación para ustedes, ese gran equipo de trabajo, sobre todo la familia Barrios y todos los que los han acompañado en estas dos décadas, quisiera que nos dijera cómo se han preparado para el aniversario. Sí, Alain, muchísimas gracias a usted, por supuesto, y a todos los realizadores del programa, a las personas que nos están viendo en este minuto. Ya lo decíamos, 20 años del Museo de Cera, único de su tipo en Cuba, pero que ha tenido un trabajo sostenido demasiado acerca, viene la recomendación diciéndolo de mí, pero así ha sido, las evidencias lo han palpado, 20 años de trabajo sostenido de una programación de mansión sociocultural muy variada, y es que desde que terminamos de cumplir nuestro 19 aniversario, ya nos estábamos preparando para este aniversario que por demás es cerrado. Efectivamente, los protagonistas siguen siendo la familia Barrios. Es por eso que el próximo día 11, o sea, estamos hablando del jueves próximo, estaremos dialogando, conversando con la familia Barrios de cómo le ha ido, qué ha sido para ellos estos 20 años del museo, toda la técnica del modelado en Cera. Estarán intercambiando con los estudiantes de la escuela de Camilitos, que es un sector poblacional que estamos dándole diferentes tratamientos, toda vez que se tratan de jóvenes y adolescentes. Y entre otras actividades que hemos sumado en este verano 2024, están justamente los cursos cortos de verano, las actividades por el Día de los Niños, también por el aniversario de nuestro comandante, de la federación, pero muy especialmente estaremos dándole promoción al homenaje, que le estará rindiendo el Conjunto Artístico Integral de Montaña al Museo de Cera, conjuntamente con otras instituciones culturales que se han dado a bien convocarse para que estemos allí el sábado 13, sábado 13, 7 de la noche, estaremos haciendo este homenaje. Allí mismo frente al Museo de Cera estaremos en este gran homenaje que ha tenido a bien preparar a las autoridades y la cultura de nuestra ciudad. Luego de este homenaje pasaremos a la institución. ¿Qué va a estar pasando en la institución? Bueno, pues bien, estaremos reanimando la sala de patrimonio natural. El museo, todos los que nos han visitado hoy, comprende un patrimonio cultural y un patrimonio natural. Bueno, pues quedará abierta esta sala de patrimonio natural que se recrea la biodiversidad de los parques naturales existentes en la provincia. Y que desde la primera sede ya tenía un área para ir. Y que además es un área que lo solicitan los públicos que nos visitan. Sí, sí, muy atractiva. Porque es muy atractiva, sobre todo para los más chicos de casa. Sí. Y es justamente en ese mismo espacio que tiene el salón expositivo, se encuentra una tienda que en algún momento le cedió la posibilidad a que Arte comercializara sus productos. Y tú, bueno, pues hoy pasa a formar parte de los fondos justamente que realiza la familia Barrio y que estaríamos vendiendo allí toda la fauna de nuestra provincia y otros productos más que puedan adquirir los públicos que nos visitan. Bueno, muchísimas gracias, Ismario. Una vez más la felicitación para todos, usted como directora y para todos los que han tenido que ver con que este museo siga brillando para Cuba y para el mundo representando a nuestro Bayamón.